María Jesús, Jesús María, María Jesús. A vengo santo a data, y ya da temporía, ora encanta desangu, Jesús en la llorzía. María Jesús, Jesús María, María Jesús. José Zeorduda, María Gauherdilla, seruetaco eizarre derra, y ya da voré paría, María Jesús, Jesús María, María Jesús. María Jesús, Jesús María, María Jesús, Jesús María, María Jesús. 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 María Jesús, Jesús María, María Jesús, Jesús María, María Jesús. María Jesús, Jesús María, María Jesús. Otzaren ikaraz babagode, zeu etzara pobria. Belén en josten dago, zure etzako erropia. María Jesús, Jesús María, María Jesús. Belén en erropia, zeu etan zilea. Antjen de zarriko da, guztioren erregia. María Jesús, Jesús María, María Jesús. 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 María Jesús. Gracias por ver el video.